Quisiera escuchar Y me llena de pasión Mujer Y yo Te quiero estar en tu cuerpo A cada momento Quisiera respirar tu aliento Por eso es que en esta misma noche Yo voy a confesarte Cuanto daría por tenerte Espero cuando te pregunte No digas que no Mujer Y yo Te quiero estar en tu cuerpo A cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte No digas que no Y yo Te quiero estar en tu cuerpo A cada momento Quisiera respirar tu aliento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte No digas que no 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 Si tu amor es para mí Como flores primaveras Yo quisiera La vida entera Quisiera escucharte a tus labios Que tú me quieres de veras Yo quisiera La vida entera Y que estuvieras conmigo Solita una vida entera Yo quisiera La vida entera Escúchame a mi vida lo que siento por ti Escúchame a mi cielo que yo soy para ti Yo quisiera La vida entera Estar a tu lado Y siempre juntito a ti Quisiera Yo quisiera La vida entera Quisiera Quisiera tenerte Quisiera besarte Y quisiera ser Todita tu amor Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Mi amor, yo quisiera Y así tocar el punto de tu desesperación Yo quisiera Quisiera tenerte, quisiera abrazarte Yo quisiera Y llenarte todita de amor y pasión Yo quisiera Quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera Acariciarte y besarte por siempre Yo quisiera Que rígida abrazarte Ese tenerte contigo Yo quisiera Espero cuando te pregunte Tú digas que sí Que rígida abrazarte